Hola, ya llegamos a San Blas, por fin lo voy a conocer más bien y llegamos tardecito, se está haciendo calor, un clima muy diferente que el de Tepic y ya estamos aquí en la plaza, ahí es donde está la estación pacífico del Nayar, yo vengo con mi sombrero como siempre, le guste a quien le guste, que mala, eso sí, yo muy agresivo, pero déjale, volteo la cámara para que vean la plaza de aquí, miren esto, que yo no sé qué sea, pero parece que están poniendo un castillo, no sé qué se esté festejando ahorita, sí, parece que algo van a festejar, ayer fue el día de la Candelaria, hoy es 3 de febrero, esta es la iglesia de aquí de San Blas, están dos juntas, yo no entiendo por qué, allá está una blanca a la izquierda y a la derecha está esta otra rosadito con gris, son dos, aquí están vendiendo, y aquí que tienen, un barquito, mira unas camitas, 100 dice ahí, va a haber un castillo, va a haber un castillo, sí, porque están festejando, es el día 3 de San San Blas, oh es el día del Santo San Blas, fíjate, qué suerte, gracias, y allá en la de Mito Juárez, el día 2 de Marzo, también hay un castillo, y ahí llega el fuego, oh, y por qué hay dos iglesias, esta es la iglesia grande, esta es la grande, del patrón de San Blas, y esta es la iglesia chiquita, es de la habitación de Guadalupe, no sé cómo se llama, esa es la iglesia chiquita, cuando entra la gente, como está cerrada ahorita, va a haber baile, oh, va a haber baile aquí, 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 afuera, de la iglesia, porque el Santo San Blas es ahora, y castillo, y oye, ándale, los tiene dulces ahí y todo, gracias, oh, también las aguas, ya vamos a saber, para allá está prohibido el paso ahorita, porque están armando el castillo, están armando, así es, esta capilla es la de la Virgen de Guadalupe, dice, o que no sabe bien de cuál virgen, el muchacho que nos dijo, y enseguida está la iglesia del Santo San Blas, ok, ya vamos a entrar, la iglesia del Santo, Santo San Blas, está muy bonita, miren acá, está muy bonita, mira los ventanales, tiene muchas bancas, son cuatro líneas de bancas aquí está el Sagrado Corazón, de este lado, es el Sagrado Corazón, y de este otro lado está la Virgen de Guadalupe y el Juan Dieguito, Santo Juan Dieguito, porque ya es santo, por eso ya lo encontramos en todas las iglesias, siempre está a un lado de la Virgen, ahí va a estar, porque ahora él ya es santo. Me voy a acercar hacia allá, tiene puertas a la derecha, ahí está la salida, y luego a la izquierda también tiene otra puerta, todos los ventanales están abiertos ahorita, y pues está con muchas ofrendas de flores. Aquí es donde bautizan a los niños. La luz, no sé si va a dejar bien ver bien el video, pero les llevo lo que puedo. Está muy bonito. Comunidad de La Palma trajeron este ramo de flores, este arreglo floral. Aquí también está San Judas Tadeo, de este lado. Me trajeron un sirio aquí, ellos, un sirio muy grandote. Allá está el mero, mero esperándome. Así que sin saber, le atinamos y estamos aquí, el mero día del Santo San Blas. Muy bonito, están preparando todo porque hoy en la noche van a tener baile y quemada de castillo. A ver, enséñamela, enséñamela, enséñamela como si oye ese video, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? A ver, enséñamela, te digo, es que estoy cargando el teléfono. Mira. Pues tómale. Una michelada, ¿es? Sí, una michelada. Ay, disculpen, el tiradero en el cuarto. Sí, está rica la michelada. Esta es una, una sandillada. ¿Tienes sandía, pepino, naranja? ¿Cuánto es la sandía? ¿Hum? ¿Cuánto es la sandía? Me como la sandía. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. No sé qué será, me voy a el teléfono que no puedo acercar o retirar las imágenes. No sé qué será, me voy a el teléfono que no puedo acercar o retirar las imágenes. No sé qué será, me voy a el teléfono que no puedo acercar o retirar las imágenes. No sé qué será, me voy a el teléfono que no puedo acercar o retirar las imágenes. No sé qué será, me voy a el teléfono que no puedo acercar o retirar las imágenes. ¡Suscríbete! 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 por eso me di no es la mañana en clase pero voy a ir por eso me dijeron por eso me dijeron por eso me dijeron ya se está metiendo el sol ahorita les voy a voltear la cámara para que miren oye pues aquí no es playa se le llama playa donde tiene arena todo este pedazo no tiene arena donde llegamos no hay playa jajaja jajaja pero déjales volteo para que miren el atardecer el muelle del san blas donde dice de la loca ahí es donde ella se esperaba para que llegara su amor ese es el famoso muelle no si será que pues está el otro también allá a lo mejor no sabemos ni cuál será el famoso ya empezó a hacer frío hace rato estaba bien caliente ahorita voy a ir a ponerme un vestido o un pantalón no sé porque ya tengo frío pero yo muy con traje de baño entonces aquí es donde te llevan para las islas marías esas son las islas marías pero tan cerquitas no sé transbordadores islas marinas viva nayarit dice aquel aquí hay muchas lanchitas irma se llama esa todo aquí san blas nayarit peligro combustible diésel a caminar todo aquí el mero mero me está prometiendo mañana traerme a caminar para acá como si fuera perrito estoy tratando de grabar vídeo que se vea clarito pero hay mucha humedad y rápido se empaña la cámara y el vídeo se mira bien borroso necesito estar limpiando casi cada 20 segundos la cámara hay mucha humedad aquí te fijas ya se empezó a empañar mira aquí va a ser la quema del castillo está atrás de esa palma sí hay muchos turistas y mucha gente de por aquí ya me estaba cayendo está lleno aquí el lugar la placita y todo lo que no veo aquí es kiosco no hay kiosco aquí o será más para allá en otro lado quién sabe no tienes basura mantener el lugar limpio está bonito el clima está bonito el clima no está haciendo frío ni nada un poquito de fresco en la mañana estaba haciendo mucho calor sí por favor nos tomen una foto estas son unas tostadas ¿de qué hora pediste? tostadas de carne así es como las sirven carne de puerco y el mío es un pozole de carne también se ve muy bueno se ve bien el plato y el mero mero también pidió una orden de flautas de pollo ah de carne yo diciendo que de pollo bueno se ven buenas también provecho un pozole de carne Mira aquí va a ser la quema del castillo Está atrás de esa palma Sí hay muchos turistas Y mucha gente de por aquí Ya me estaba cayendo Está lleno aquí el lugar La placita y todo Lo que no veo aquí es kiosco No hay kiosco aquí O será más para allá en otro lado ¿Quién sabe, verdad? No tires basura Mantén el lugar limpio Aquí tienen el café y postres Muchos pasteles Diferentes tipos Para que compres tu rebanada Ya casi se acaba el de chocolate Buenas noches ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!